... rodeado en la ciudad en sus 155 kilómetros de perímetro y... Tengo una casa, donito. No, ¿o qué? A noventa, setenta y ocho y hoy es sábado trece y nos hemos levantado bien tarde porque el día de ayer nos mató. El pasillo luce así desierto, todavía haciendo fila en el bufé hoy sábado, que es un motivo asiático. El bufé hoy es asiático. Los bufé hoy están vestidos a la usanza. 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 No se ve nada nada más que mal. Aquí está la arquitecta que se está tomando un traguito en la piscina. ¿Cómo te has sentido durante el crucero? Muy bien, y estoy de lo más contento que todos mis clientes están contentos. ¿Sí? Yo creo que sí, yo no he oído ningún complejo, ¿sabes? Pues sigue disfrutando. Bueno, ¿cómo va a estar pasando? ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. ¿Verdad? No te complé? No te complé. ¿Por qué? ¿No te complé? Ah, en el árbol, en el árbol. ¿Estás hablando en el árbol? ¡Ah! 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 Gracias. Hay un elevador en el piso 11, elevadores panorámicos, una floristería, que usted quiere mandar un ramito de flores, pues ahí lo tiene, no, que quiero mandar a unas flores más grandes, pues ahí la tiene. Miren lo que me voy a comer ahora, un cheesecake. ¿Quiénes serán esos que se están retratando ahí? Música. 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 No, no clasificé, pero de una flanera de participantes. Esta es la otra mesa de Aventura Traver. Ahí está Greta, la representación de Cuba. Y yo no soy un hombre. No, no soy un hombre. No, no soy un hombre. No, no soy un hombre. 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 Ahí está la arquitecta nuevamente que se retrató, que yo la vi. Con su querido amigo, Frank. ¿Qué pasa? Es el tiempo para comer. No soy un hombre. No soy un hombre. A todo el mundo. Muy buena noche. Y lo pasan súper bien. Just a camera. Esta es la foto de aquí, con la luz en los ojos. Y aquí tenemos a nuestro Salomón Bejar, que es el videógrafo del viaje. Felicidades a la gente de México. Gracias por la invitación de la noche, pero estaba muy cansada. Felicidades, que cumplan 100 más todavía. Y que él pueda aguantar. Este es el tocayo, ¿no? El único tú que tiene cuatro Salomones. Bueno, ya estamos aquí en Talín. En Estonia, el puerto de Talín. Miren qué clase de barco hay parqueado ahí. Y ya aquí se ve el pueblo, que esto no es muy grande, es un país de 1.500.000 habitantes. Este fue uno de los países que se separó de la Unión Soviética cuando la Unión Soviética tenía ocupada varias repúblicas. Hay que instruirse, señores. Yo solo la mantengo ahí, ¿sabes? Bueno, uno, dos. Tienen que agarrar seis. Tienen que agarrar seis, ¿no? Tienen que agarrar seis. Tienen que agarrar seis. Tienen que agarrar seis. Hay una mujer aquí en Estonia. Aquí hay una foto en América. No es tan malo. Salomón quería reproducir el folclore de mi historia. ¡Suscríbete al canal! Queda el alumnus. Oh, they play terrific. Play terrific to do something. It's a random round. They have a magila. Very good. Thank you, Lorenzo. Thank you, Lorenzo. ¿Cómo se parece eso al guano cubano de los bollos de Cuba? Estonia. Estamos en Tilín, la capital. Este es el Parlamento de Estonia. Este es el orto de russio. ¿Qué está aquí, señor? Este es la guerra de la subterránea. ¿Quién vive en el castelo? Sí. En ahí tenemos un castelo. El taxi no se puede decir. No cobra. Bueno, esto es la capital de Estonia. Tilín, ¿no? Talín. Y ya desde aquí tenemos otra vista, por lo menos. Porque lo que hemos visto hasta ahora es moco y lagaña aquí, que fue lo que dejaron los comunistas. Una calle típica de Estonia. De Tilín, Talín. De Tilín, Talín, del Trapiño, de Lima, de Lima. De Opțiun, de Lima, de Lima, de Lima. La gente está haciendo ilusiones. Ah, malvados. ¿Le faltó? ¿Le faltó? ¿Esto? ¿Va a ponerte llorando? ¿Esto le faltó? 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 Sí. Bueno, estamos en una placita aquí en Italia, la capital de Estonia. ¡Agera! Voy, voy. Voy, voy. They said they might go down the way down the way down the way down the way. Illinois. There's a singer. Ben from Illinois, the singer. Nice meeting you, David. Mi nombre es de Florida. Mi nombre es de Naples. ¡Vinces! Te vemos mi amigo. ¡Ven a buen día! ¡Ven a la gente en la vida! ¡A la gente que se encuentra en la vida! ¡A la gente que se encuentra en la vida! ¡Moses! Bueno, son las 6 y 10 de la mañana del lunes, son las 6 de la mañana con 10 minutos del lunes 15 y esto que ustedes ven en el puerto de san peterburgo aquí en rusia por primera vez las cámaras de video sensación han llegado a rusia tremendo puertecito que se mandan los rusos y no está esperando aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esto es Rusia y St. Petersburg es parte de Rusia ¡Bienvenido a Rusia! Y, como para este lugar es el puerto comercial de St. Petersburg y el sol a veces sale a las 9.00 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿El monumento? ¿El monumento? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cuánto me va a poner? 10 dólares 10 dólares es mucho Un día 10 dólares es mucho dinero 4 dólares ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El general sabe? No, pero ¿qué pasa? No puede beber nada No puede beber nada No, 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 no No puede beber No puede beber mind No puede haber Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el winter para de los ares. Tengo que seguir ahora. Gracias. 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 Gracias.